Hola a todos, aquí el siguiente video de FIFA 16, Copa Internacional Femenino Y bien, estamos en la semifinal, enfrentándonos contra ahora, Italia Quiero ver primero como... Están mis jugadoras, también, ya Vamos a jugar el siguiente partido Dale Italia podrá no ser potencia en el fútbol femenino de estos días No ha participado en dos mundiales y no ha pasado del cuarto de final Pero esto es en la actualidad, antes no era así la historia Digamos que los campeonatos extra, los no oficiales, eran cuatro veces campeones Y en el 82, consiguiendo con la victoria de los italianos en el final de España, también fueron campeones Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Mardina Rosucci Vamos, estoy muy concentrado No, no, no puedo ni, no puedo comentar Me pone, juego muy más cuando comento mucho Bueno, lo he dicho un millón de veces, pero lo repito Uh, ¿por qué no corriste? Martina Rosucci Oh Cristiana Girelli Daniel Astracchi Han perdido la posición de la pelota Marta Formiga Andres Iña Oh Martina Rosucci Que buen pase Hilaria Mauro Y si logra centrar Se ha quedado con el balón sobre la banda Te saque de costado y para Italia Le lleva al mote Bote Cristiana Girelli Oh Bien Oh, apreté dos veces el círculo El balón que va para otro saque de banda Valentina Chernoia Bien Marta Les queda la pelota en la mitad de la cancha Raffaele Maniari Elisa Bartoli Bien Fabiana Fabiana Taiza Marta Vamos Uh, metió la patita La patita No Hace bien para despejar el peligro Sanque de manos en ataque Taiza Taiza Esa pelota por afuera es peligrosa Oiga la chimbomba al área La pelota lejos del arco Mientras más lejos mejor Más cuando no se tiene Tremendo disparo Y esta pelota que se va muy lejos Es preferible Que tiren la pelota afuera Antes de tirar de esos centros Marta Eh, la tarjeta amarilla Muy, muy fuerte Y puede ser de amonestación Muy bien Saca tarjeta amarilla Taiza Lleva la pelota Zona de peligro Uy La pelota acabando En el campo Y hay tiro de esquina Otra bola En la acción De Estarquera Desde el córner Esa pelota Le se ha quedado En el medio campo Bien Oh Falta Tiene como la empuja Bien Uh, que hice Uh Uh Impresionante la atajada De esta chica Tapadona Esquiraza Muy buena Le pega, le pega Le pegó Sin convicción Parece Mario Ha errado Tan feo El arco Que parece Que no quería Ni hacerlo No, no es que No lo quisiera hacer Es que lo que dijiste Vos primero Le pegó Muy mal Y salió Más que al corno Con el balón Cristiano El pose El pose Tenía todo Para hacer brillante Menos fuerza Andriza Alves Buena manera De resolver Para la defensa Uh Casi se lo quite Uh Casi se lo quite Uh Cree que iba a cometerle falta Cristiano Cristiano Girelli Epa Este buena Martina Rosucci Toca rápido Bien Bien Ah Ah No, 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 no Le afilo Voy a desentrar Se eleva Para mandar El caso Abajo Mario No, se le eleva Bien Pero sin embargo No le pega De lleno Bueno Ya vendrán Más oportunidades Valentino Chernoia Bien Falta Para que se haya pulsado Nah Amarilla Esa foblerá Monserka Se va la pelota En ese tiro libre Me habían engañado Mis ojos Pensé que estaba adentro Cristiano Girelli Transporta La pelota Zona de ataque Portera Bien Terminó en primer tiempo Estamos bien El alemán Está ganando 2-1 Vale Voy a hacer un corte Ok Volví Vamos Vamos 0 No ha pasado Perdón No ha pasado nada Daniel Astracchi Sara Gama Melania Gaviarini No Uff Uff Bien Uy El lateral Será para las brasileñas Rafael Davires Oh Muy buena manera De reaccionar Laura Giuliani Ay Siempre hacer lo mismo Uff Siempre te like Melania Gaviarini Martina Rosucci Uff Bien Uff Que fenomenal Atajada Evita que el contrario Se marche por delante En el marcador Se van acercando Viene una oportunidad clara Vamos Uff Canal Balón Cristian Martina Rosucci El portero Ah no Rafael Amaniari Después el portero No La portera Mejor dicho Sara Gama Formiga Buena pelota Para afuera Pelota Tremenda En el área Oh Buena intervención De Tarjera Juega el balón De vuelta ¿En serio? Para las italianas Los Ah Arriba Con esta atajada El marcador Sigue igual Uh Mal pase Martina Rosucci Bien Uh Mi pase de largo Valentina Chernoia Bien Oh Mal Sale Bien Está Solita Qué bueno que Salió Formiga Marta Andresa Alves Pero Ah ¿Qué le pasa? Pero Ay Otra vez Si No se han sacado Nada de ventaja Prácticamente Valentina Valentina Chernoia Le va a pegar Ha llegado Muy bien Atapar esa pelota Andres Pero Pero ¿A quién? ¿A quién? Carajo Rafaela Maniari Epa Este buen Ay Dios Bien Formiga A ver Un cambio En el próximo Parón Del juego Ya estaban Me parece Varias piernas Cansadas Uy Bien 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 Hey Fabiana Se acerca Y crea Peligro Y se quita La marca Se ha quedado Con el balón Sobre la banda Se cansó Marta Uy Uy Le han frenado Una Que pudo ser La última Oportunidad Y si vemos Veinte veces La repetición Veinte veces Creo que vamos a ver Que estaba En posición adelantada Esperá un ratito Quiero que salga La pelota Primero Una muy buena Atajada Oh Daniela Estra aquí No Elena Linari Valentino Valentino Eso falta Eso falta Levanten el cartelito Que dice Dos minutos Más al partido Oh Hija de perra No Hija de Más fútbol Nos vamos A la larga Alemania Ganó Alemania Va la final Dale Voy a hacer un corte Ok Vamos a segundo Ah no Tiempo extra Perdón Muy bien Muy bien Vamos Bien Bien Oh Estaba muy cansada Oh Vale Oh Que hiciste Por qué no lo tomaste Que tonta Por qué no lo tomo Con la mano Oh No 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 Uf Está adelantada No No Bien Bien No me gusta Cuando me atacan No pero Pero oye Pero Ah 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 Y ese es Ah Va a ser algo Bien Bien No, pero por qué estaba sola La de arriba Oh, no puede ser No, pero qué maricón Eso no cambio Dale Igual que antes Oh No Está dando muy malo pase Casi me la mete Uh, cuidado Oh, igual No Bien Oh, qué hija de perra Vamos Estoy enojado Perdón por tanta grosería, pero Estoy Emputado No, pero Da puros malos pases Horrible Y ni corren No No No, por favor Pero por qué No Ay, los penales No me gusta para nada Dale Yo pego primero Y me la taja Qué asco Bien Vamos 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 Uy Vamos Vamos Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete se terminó todo Termina en gol cuanta calma Vamos 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 a la final Qué bien No me tenía fe Los penales son pésimos Por eso no me tenía fe Vamos a la final con Alemania Si Teleto ganó a China Una gran final Y muy bien Me voy a despedir Espero que les guste el video Si es así Like favorito para más FIFA 16 Torneo Internacional Fútbol Femenino Seguimos en redes sociales Y lo veremos en el siguiente video Chao a todos